muy buenas que hay people estamos aquí en last day acaba de actualizar recién 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 y yo dije bueno leí la actualización les estaré dejando por aquí una captura que en realidad la van a ver ustedes cuando entren al juego y dije bueno toca esperar a que nos toque el evento del barco para ver de qué va no y estarán aquí en toda mi cara entonces pues vamos a demostrar y vamos a ver que le quedan 58 minutos vamos a ver que nos salieron dos eventos juntos uno de 23 horas esto que es campamento de traficantes bueno como el del barco es el que termina antes lo que vamos a hacer no sé la verdad con que me voy a encontrar aquí nos dice alta probabilidad de botín y no nos pone ninguna amenaza bueno los por un signo de pregunta entonces vamos yo justo estaba haciendo el bonger así que lo que voy a hacer es entrar al bonger dejar todas las cosas que son del del bonger en sí aquí y me voy a ir a casa a buscar ya saben lo típico ropa suave y armamento como por si se llega a poner dura la cosa tal vez tuve que haber grabado a empezar a grabar luego de dejar todo esto aquí no pero bueno me salió ahí y dije bueno arranquemos al momento no me voy a llevar el aluminio me voy a llevar la llavecita todas estas cosillas que ya me puedo llevar me las voy a ir llevando así ahorro viajes no te dirán dicta sigues con la lanza en el bonger pues si la lanza en el bonger es extremadamente importante vamos a ver que más me salió aquí todo esto me lo voy a llevar ya que hago un viaje hasta mi casa no me lo llevo y ahorro un viaje no obviamente y me llevo este motor para los que dicen que no salen motores en la primera wow cambiaron el simbolito de eso hay desde aquí podemos ver ya la ropa nueva a ver ropa nueva ropa nueva uy miren las texturas de la ropa están geniales ahora aquí tenemos esto no trae casco al parecer o miren mejor han claro mejora con cuero la la ropa fea eso está genial porque de esa ropa fea no la usa ni su madre entonces de pronto ahora por ahí se puede usar un poquito más no o miren ahora esto ahora esto pide tuerca porque pide tuerca a ver que más de uy vamos a mutear esto eh vamos a quitar el brillo no macho que estas haciendo a ver ahí y ahí y le vamos a subir un poquillo el volumen por si hay algo que oír y aquí tenemos esta armadura que esta armadura generaba un hype bárbaro en las fotos de aquí y de allá las vi por todos lados eh nos pide el gorro normal eh no pide nada exuberante esta armadura la vamos a crear ahora porque no pide nada la verdad eh que más tenemos por aquí la esta sigue igual la receta de esta porquería sigue igual o miren inclusión de pólvora esto esto antes no estaba eh se usa para crear explosivos antes esto nos pedía tuxte no creo o algo así esto en teoría le iban a bajar el coste pero no me acuerdo cuánto valía antes así que tampoco podría saber cuánto vale ahora tenemos aquí el cofre grande que eso también ya estaba la caña de pescar ya estaba esto nos sigue pidiendo muchas cosillas la mochila nos sigue pidiendo lo mismo bueno vamos que todo esto nos sigue pidiendo básicamente lo mismo o sea que en realidad eso sería lo nuevo no me voy a llevar esta ropa de hecho a ver si me la voy a llevar puesta porque esta es la ropa que vamos a mejorar ahora mismo ¿no? eh me estoy muriendo de sed encima como si fuese poco estoy llevando comida o no a ver a ver a ver a ver como les digo la verdad que me hubiese gustado que no se coman toda esta parte pero bueno ya fue no o sea no voy a cortar el vídeo ni nada saben que muchos de estos de los cortes a mi no me gustan así que nos vamos a ir ahora del tirón a la casa a crear esa armadura nueva así de paso la ven y ven que chula que está porque puesta que tiene pinta de estar muy chula ¿no? nos vamos a ir así tal cual porque armas y eso tengo acá ahí tenía otro sed miren no era necesario que saque el de ahí abajo y acá sí tengo unas armillas acá así que directamente nos vamos a la casa y de paso vamos a ver me gustaría hacer un vídeo del barco y un vídeo de para el partner ¿no? no es mentira vamos a ver todos juntos si es posible si el vídeo se va haciendo muy largo pues ya no ustedes saben que a mí me gusta traerles todo junto por el tema de que si no tienen que andar es tedioso para mí porque tengo que andar grabando un vídeo luego otro luego otro luego tengo que editarlo subir dos vídeos distintos ¿es más provechoso? pues sí es más provechoso porque tengo dos vídeos ¿no? y tengo doble ingreso pero como ya saben que el dinero da igual ¿no? el dinero no es todo en el dinero así que vamos a ver si podemos hacerlo todo en uno solo de última después si llego a encontrar algo significativo porque vamos a mí me gusta es por ahí prefiero más encontrar esto encontrar información ¿no? sobre el tema en sí y luego compartirla ¿no? con ustedes ya o sea traerles una una idea empírica de cómo es que funciona pero si cabe destacar esto no es que desayunarme las cosas con ustedes también está bueno ¿no? o sea ven aquí el vídeo y y ustedes dicen no dicta tuviste que haber hecho esto y sí pero yo como soy un puto manco y estoy estoy aquí desayunándome todas estas cosillas entonces vamos a meter esto acá y el aluminio no iba acá y vamos a meter el aluminio en su respectivo lugar porque si no luego después tengo que llevarme todo el tiempo para acomodar entonces lo primero que vamos a hacer es crear la armadura nueva esta que vamos a pasar de la primera y vamos a aprender directamente la segunda ¿no? vamos a aprender estas cosillas que la verdad no me parece nada costosa esta armadura la verdad y teniendo en cuenta que siempre que vamos al búnker en la primera caja sacamos una ¿no? la verdad que me parece genial porque esta armadura yo tengo un montonazo no la usaba pero para nada así que nos vamos a agarrar unos 20 clavos y unas 20 de estas cosas y creo que es lo único que pide ¿no? sí ahí pido unos cuarillos a ver unos cuarillos debo tener por aquí si no me equivoco aquí cuarillos así que creamos esta creamos esta creamos esta creamos esta y las botiencias y ahora miren que chulo eh se ve muy chulo la verdad la verdad se merece una captura de pantalla se merece se merece es más tuve que haber equipado un machete o algo por el estilo para que se vea más rudo todavía vamos a guardar y vean que no gasté nada saqué 20 clavos y 20 cosos y solamente gasté 6 no sé la verdad tuve que haber comparado a ver cuánto es que defiende protección 6 protección 6 pero vamos por más que defienda poco a ver de dónde la tenemos aquí protección 4 protección 6 protección 6 va a defender lo mismo no joda bueno al parecer en protección es lo mismo ¿no? el casco no tiene descripción genial pero se ve más chula se ve más chula eso es algo bueno entonces lo que vamos a hacer ahora directamente es agarrar una de las muchas armaduras que tengo aquí a medio a usar vamos a tratar de armar una ¿no? medianamente usable ahí digo por si esta no llega a ser suficiente ¿no? para el evento del barco aquí tenemos al estafador a ver que tiene este probabilidad de encontrar piezas de vehículo seguramente me coma el de las piezas de vehículo vamos a quitar esto y lo vamos a revolver por aquí directamente me voy a llevar estas dos armas no creo la verdad que me hagan falta pero bueno o no o me voy a llevar estas dos que ya están empezadas ¿no? claramente podría llevar un M16 más por si las dudas la verdad que siempre me pasa lo mismo voy súper armado a los eventos voy a hacer un cortecito acá mientras me como este anuncio así no se lo comen ustedes también bueno aquí estamos tenemos esto puesto ya nos vamos a poner una uy comida no estoy llevando comida ya vale ninguna que me iba a hacer recordar ¿no? que tenía que llevar directamente no voy a llevar comida ah si voy a llevar comida porque podría llevar botequines ¿no? pero no voy a llevar comida esa cosa que tiene en el hombro está genial esos pinches así que vamos a venir aquí y le vamos a dar a conducir y vamos a ver con qué nos encontramos ahora tengo la verdad las estadísticas bajas tuve que haber tomado agua antes de salir y nos sale el comerciante también ¿no? como para que nos salga todo junto y para que... bueno nos sale bastante lejos no voy a ir la verdad entonces vamos a ver acá vamos a corretear se saben que yo no gasto combustible pero el combustible es como mi última opción ¿no? el sonido está bien por si hay algo interesante que oír que no creo pero... entonces aquí entramos al barquillo entramos al barco por un momento cuando lo era ahí me asustó que que solo aparezca en la zona nueva que es donde tenemos un muelle pero pues no resulta que aparece aquí ¿no? menos mal llegamos acá a la playa Tochulo con la moto vean la textura del agua la verdad que está bastante buena vamos a empezar recorriendo toda esta parte ya tenemos enemigos y estoy en la mierda porque no traje armas cuerpo a cuerpo no me di cuenta sinceramente pensé que como no había nivel de amenaza uy hay un montón encima como no había nivel de amenaza dije bueno uy ya me vio uno encima tiene tiene muy poca vida ¿eh? lo que vamos a hacer directamente es armarnos nuestra vieja y confiable ¿dónde está el...? ¿no hay otro palo en serio? uy ahí está el barco aquí nos creamos la vieja y confiable y por las dudas obviamente nos quedamos con la escopeta ahí ¿no? y vamos a traer a este amiguillo aquí al tronco y vamos a usar también el viejo y confiable sistema del tronco miren nos quedan uno en vez de quitarnos cuatro nos quitan uno tiene una... no 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 macho no te tiene una remera de un gato eso no lo habia notado ¿no? eso no lo habia notado ¿no? bueno están un poco un poco bastante desagrupados la verdad vamos a ver pero parecen ser todos cerrantes bueno ahí ese ya nos vio también vamos ¿no? como que que no arriesgan no ganan vamos directamente si son todos cerrantes ¿no? y ustedes dirán ¡qué cobarde! ¡qué cobarde! que en realidad no me gusta entrar y y correr riesgo ¿no? eso no es lo mio vamos a comernos aquí uno de estos que me estaba muriendo de hambre al final no era la gran cosa hay mucho punto rojo mucho punto rojo pero nada de otro mundo vamos acá ¿quién queda? ustedes dos que salen de abajo del barco genial venimos para aquí nos estamos muriendo de sed casi iba a decir una moto y no es que es mi moto aquí ¡ah! miren este está ¡oh! tenemos otro superviviente hola amigo ustedes ya saben que la interacción es importante por si las dudas no alcancé a leer lo que me puso la verdad se llama patrón ¿no? vale vamos a hablar con él ¡wow! y nos da en cada contenedor ¿qué es esto? en cada contenedor encontrarás un objeto común y algunos objetos infrecuentes si tienes suerte ¡ah! me va a regalar un contenedor vale no puedo elegir a ver los infrecuentes son los que tienen esta una K47 no es infrecuente bueno tengo un montón bueno viendo que solo puedo darle a abrir me dio una pistola siguiente ¡oh! son tres ¡ah! y se va eliminando le damos a abrir y acá nos dan joder una puta mierda objetos enviados al buzón bueno está genial a siempre vista parece una mierda porque me dieron una pistola y un gorro que son muy malos pero está bueno que te lo envíen al buzón porque luego puedes quitarlo de ahí cuando quieras y no ocupa espacio le vamos a abrir y nos dieron dos ¡ah! y aquí ya nos dan para comprar yo no sé si esto al siguiente también tendré que comprar ¿o qué? puedo venderte cinco contenedores más de nuestra parte por dinero ¿no? pero bueno no no quiero nada la verdad lo que quiero es agua ¿no? si tenías agua para darme claro y miren lo envían aquí la verdad que está muy bueno como les digo porque teniéndolo ahí pueden quitarlo en cualquier misión no lo quiten ahora de momento apenas se lo den pues nada joder esto fue todo fue súper súper raro súper extraño está bueno está bueno no vamos a decir que no he encontrado el oye ahí arriba hay otro macho ¿por qué no estabas ayudando aquí abajo cuando este estaba peleando contra el zombie? atrevido trajimos trajimos exagerada cantidad de cosas me parece vamos a dar aquí vamos a meter nada no vamos a meter nada no vamos a ir ¿cómo nos vamos? nos deberemos ir ah no nos vamos para aquí claro cuando vengan ustedes llévense las semillas y todas esas cosas yo no me las voy a llevar porque voy a ir directo a ver a los traficantes a ver qué hay bueno bastante chulo bastante chulo el evento del barco no sé como les digo no sé si la próxima vez que vengamos también nos darán tres gratis y la posibilidad de luego comprar o directamente luego comprar y esto nos lo dan una sola vez eso lo tendremos que ver luego le damos aquí a correr vamos a ver con los traficantes no me di cuenta de ver si tenía nivel de amenaza o no pero no creo porque en la descripción dijo algo así como que necesitaban ayuda o algo así debe ser como una especie de misión diaria o algo porque si se quedan un día ¿no? están acampando ahí por un día claro y ya no me deja ver la verdad bueno le damos a entrar y vamos a ver con qué nos encontramos ahí llegamos el moto tan chulo a decir verdad yo voy a ir listo para lo peor ¿no? que tenemos o tienen una cerca uy uy vayas vamos a agrar las vayas para quitarme esa cosa que me estoy muriendo ¿no? y curarme ese poquito y vamos a primer uy 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 ya vemos que tienen muchas cajas ya vemos que tienen muchas cajas la verdad vamos a ver que hay en el perímetro ¿no? como para uy ya vemos que posiblemente necesitemos reparar un generador tenemos una cantidad tremenda inconmensurable de madera ¿no? así que venganse con un hacha esto va a estar aquí un día así que van a poder ir y volver y que tenemos aquí joder una cerca electrificada se escucha le damos a abrir no me gusta que tengan una torreta ahí ¿eh? dijo algo de que me cubría a mí o me da pena es que no está rojo me da pena matarlo la verdad si no está rojo tal vez no sea malo y la torreta me va a pegar ah no la torreta ah la torreta necesita reparar creo que ya voy entendiendo un poquito de que va esto ¿no? ahora seguro me piden ayuda a ver si me traes unos botequines ¿qué es esto? usa equipo como defensa ah lo podemos equipar al muñequito para que pelee ¿no? creo yo aquí que tenemos a ver vamos a ver cómo te arreglas con esto defiende el campamento mientras yo me encargo de mis asuntos y te llevarás una parte bueno aquí podemos ver no tenemos mucha información la verdad pero por lo que yo puedo interpretar ¿no? vamos a darle a cancelar y vamos a ver por lo que yo puedo interpretar vamos a tener un un tiempo yo no sé si eso es un minuto veinte claro hay que defender no le voy a dar la verdad no le voy a dar porque estoy muy desequipado bueno muy desequipado no vamos a ver ¿qué pide esto? es que esto en realidad no pide mucho miren vamos a hacer un corte vamos a hacer un corte y voy a ir hasta mi casa y voy a traer los ítems reciclados que tengo y armas cuerpo a cuerpo porque miren de lo que voy entendiendo hasta ahora yo voy a elegir uno de los tres no sé si se podrán hacer los tres espero que sí si no bueno haremos el primero ¿no? para asegurar y lo que va a hacer vamos a tener que resistir una hora una hora ojalá un minuto veinte ¿no? y si lo logramos si logramos resistir un minuto veinte que obviamente si equipamos a este sujeto va a pelear para nosotros y si reparamos estas torretas seguramente nos sirva nos vamos a llevar a esta caja ¿no? porque vamos es lo que yo interpreto y es lo que vamos a descubrir ahora así que vamos a hacer otro corte y nos vamos derechito a buscar equipamiento para estos muchachos bueno aquí estamos vamos a tener que conducir y gastar combustible me duele me duele en el Cora pero bueno decirles que no traje la verdad grandes cosas ¿no? más que nada porque bueno tuve que haber traído el IVA en un momento se me empezó a poner la minigoma al que me está pidiendo armas ¿no? pero bueno resulta que lo que yo hice que no se los comenté me lo di por alto es hacer un reinicio cuando vi que había actualización ¿no? lo que hago siempre por si llego a perder los datos entonces lo que voy a probar ahora es si tomo ese reinicio y lo vuelvo a cargar ¿no? ya saben la típica técnica del check one si puedo ir al barco y volver a elegir esos cofres ¿no? entonces ver si podría ser random o si puedo de pronto si por un error del juego no obviamente puedo llenarme de cosas aquí porque esto ya me lo dieron y no creo que me lo quiten la verdad tendríamos que ver eso y evaluar esa posibilidad vamos a reparar yo traje el doble como para repararlo dos veces ¿no? si de ser necesario y aquí vemos que tenemos que ah bien podemos equiparlo así genial me pidió botequines ¿qué es esto? bueno no sé que irá ahí use como defensa armas o medicinas no sé que irá la verdad en ese hacha tal vez lutea ¿no? tal vez recoge algo ahí está ahora te ves más chulo ¿no? y yo me voy a poner obviamente me voy a dejar la escopeta y me voy a poner eso y no creo que haga falta la verdad que me cure ni nada vamos a ponernos el manchete y vamos a entrar a la primera ¿no? a ver ya vamos a ver defiende el campamento bueno es la única entrada que hay así que él se fue a custodiar la caja y aquí podemos ver que nos vienen unos unos zombies vamos a tratar de agarrarlos antes de que entren uy joder despacio despacio aquí vienen más y vienen de los corredores vamos a vino uno solo de los corredores la verdad ahí sale ahí sale ahí sale míranlo míranlo tenemos un aliado eh voy a poner esto acá con razón hay tantas vallas ¿no? ahora ahora llego a entender eso ¿no? yo aquí gastando mi machete ¿no? y me pregunto yo si esa ametralladora va a hacer algo ¿no? o vamos que no quiero que maten a este muñeco ¿no? por eso es que estoy también ahí disparo ahí disparo ojo ahí disparo hace algo hace algo que decía que había que sobrevivir un minuto y algo ¿no? algo así dijo vamos a traer esto vamos a sacar como ven la torreta hace bastante daño ¿no? y nos quedaría este volvemos aquí con este muchacho no parece tener durabilidad la torreta Tom sí tiene durabilidad pero le digo tequines o sea que se va a curar ¿por qué no vienen más? ya está ahora listo ya está bueno no ahí vienen uy 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 ahí vienen más al al horónda le voy a meter ahí unos estate quieto con la escopeta ¿no? ya que estamos si me traes botequines me curaré completado es un placer trabajar contigo recoge tus posesiones completado a ver dámelo todo papi ¡opa! tenemos una caja de armas tenemos una arma improvisada tenemos bauxita a ver bueno es que estas cosas me las voy a equipar ya me gustaría tener otra arma otra arma eso lo que quiero saber es si ya puedo hacer el otro claro tenemos el primero hecho y podemos hacer el segundo y ahora ¿qué me dirán ustedes? me tiro a hacerlo tengo un arma improvisada tengo poco más que un machete no vamos voy a hacer otro voy a seguir gastando combustible ya lo sé porque me interesa saber voy a venirme bien armado y ver si puedo hacer los tres ¿no? ay es que estoy estoy en una decisión difícil ¿no? de si subo el video así ya mismo y les traigo primicias o si hago esto miren voy a hacer una cosa voy a cortar aquí y voy a dejar caminando para no gastar más combustible voy a subir este video y luego haré un video terminándome estas dos voy a venir bien armado y de paso voy a probar lo de reiniciar ¿no? el evento del barco como pueden ver todo sigue igual así que me voy a llevar ¿no? ya que estoy esto puedo ver que esto no se va a ir no es lo que yo interpreto que esto no se va a ir o sea que en teoría podría dejar estas cosas aquí ¿no? y luego venir a buscarlas me voy a llevar esto me voy a llevar estas cosillas voy a dejar esa de mi 16 ¿qué más podría dejar aquí de lo que estoy usando? de lo que estoy usando podría dejar el machete y la escopeta me dejó loco la verdad me dejó loco esta recompensa y no he gastado nada la verdad esto vamos a agruparlo ahí está perfecto y lo que voy a hacer es dejar las cosas que me pedía la torreta por si se llega a romper de nuevo o algo por el estilo porque no sé cómo interactuará esa torreta así que bueno ya veréis hasta aquí el vídeo mostrándoles las novedades principales ojo eh principales luego cuando yo analice bien como les digo esto acaba de actualizar cuando yo analice bien lo que son todos los cambios que tenemos aquí en la actualización seguramente les traiga un vídeo como ya saben como es habitual viendo qué es lo bueno qué es lo malo y todo así que de momento subiré este vídeo ahora y luego más tarde tendrán un vídeo terminándome ese evento a ver qué es lo que dan en la última caja y qué tan difícil puede llegar a ser sobrevivir a la última oleada o ronda o como sea que se como sea que el juego quiera llamarlo así que bueno ya vales espero que les guste y que se puedan se me acaba de ir el comerciante en toda la puta cara no sé si lo vieron que les guste y que sepan que tienen que irse armados así no hacen tantos viajes al evento del barco pues no vayan sin nada porque esos zombies los matan con una lanza pero luego aquí traten de venir ya preparados para batallar contra la horda así que bueno ya vales un saludito y los dejo con el panda y los dejo Gracias por ver el video.